Hola amigos, bienvenidos a mi jardín de plantas de interior. Introducción. Calatea. Calatea Magoyana. A la mayor parte de la gente nos gusta disponer de plantas de interior, pero creemos que es complicado cuidarlas. Nada más lejos de la realidad. Solamente necesitamos, luz, agua, fertilizante y poco más. Cuadro de características. Nombre científico. Calatea Magoyana. Nombre común. Calatea Pavo Real. Cuidados, medios. Temperatura, entre 20 y 24 grados centígrados. Humedad, alta. Pulverizar agua. Luz, media. No poner al sol directo. Suelo, turba y arena. Compost universal. Fertilizantes, cada 20 días, un poco en el agua. Reproducción, por división de la cepa. Plagas, araña roja y cochinillas. Riego, moderado, cada 4 días. Descripción. Planta de la familia de las marantáceas, de hoja perenne que alcanza un tamaño cerca a los 45 centímetros de altura. Hojas redondas de un color verde pálido, las superficies superiores, marcadas con manchas de color verde oscuro a lo largo de las venas y las superficies inferiores de color morado oscuro. Son frioleras. Les afecta los cambios bruscos de temperatura, y no le gusta nada las corrientes de aire. Planta que tolera bien la sombra, y la humedad, por lo que hay que pulverizar las hojas. El sol tiene que tomarlo de lejos. Si notamos que las hojas por los bordes se rizan, puede ser por falta de riego. Las hojas láseas, denotan que tiene calor y falta de humedad. La mejor forma de regarlas, es hacerlo cuando el sustrato está casi seco. Nunca se debe encharcar, el drenaje debe funcionar bien. Aclarar las matas demasiado densas a principios de primavera y agregar compost. La planta nos lo agradecerá. Conceptos de botánica Martáceas, planta del grupo de las angiospermas monocotiledonias, herbácea, con hojas asimétricas y pezoladas, flores hermafroditas irregulares, con caliz y corola, completamente asimétricas y reunidas en y flores ciencias compuestas, fruto en cápsula, valla o nuez, y semillas con arilo. Compost, humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de residuos orgánicos. Te aconsejo y me gustaría mucho de verdad, que visites esta lista de reproducción, donde encontrarás más infusiones, tes y plantas medicinales, que te ayudarán a solucionar todo tipo de dolencias, y además, son unos buenos beneficios naturales para nuestra salud. También aprovecho para sugerirte, que si te gusta el tema de nuestros vídeos, te agradecería, que te suscribieras a nuestro canal. De este modo, cada vez que subamos contenido nuevo, estés alerta e informado en todo momento. Un saludo amigos, y. Gracias a todos por ver nuestros vídeos.